La ciencia nunca nos deja de fascinarnos con sus nuevos inventos, descubrimientos y avances. Pero a veces, olvidamos que detrás de cada uno de ellos, hay experimentos que nos pueden poner los pelos de punta. Hoy vamos a revisar siete de los experimentos más aterradores que se han realizado. Y si me quieres ayudar y te mola la ciencia, dale like a este vídeo, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Soy JJ Priego y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? ¡Pues vamos a curiosear! INTRO Bueno, ¿quieres ver estos experimentos espeluznantes? ¡Vamos allá! En el puesto número 7, vemos el experimento de una científica, que dejó que un insecto viviera dentro de ella. Así como lo oyes, estamos hablando de Marlene Tielecke, una investigadora de la Universidad de Berlín, que permitió que una pulga viviera dentro de su pie. Eso es, dentro de su pie, para observar su comportamiento. Se trataba de una aniga o pique, una especie de pulga nativa del Caribe, que colonizó el resto del mundo junto a los conquistadores europeos. Esta especie de pulga se entierra dentro de la piel del huésped, donde vive entre cuatro y seis semanas antes de morir. Sabemos mucho sobre esta pulga, pero su reproducción siempre había sido un misterio para nosotros. Eso sí, hasta la llegada de Tielecke, que gracias a su pie, se sabe que lo más probable es que estos bichitos copulen cuando la hembra ya está dentro del huésped. Alucina mandarinas. En el siguiente puesto, vamos con este experimento aterrador, pero muy interesante, que nos recuerda un poco a las historias de vampiros. Y es que un grupo de científicos descubrió que la sangre de un ratón joven puede rejuvenecer a uno más viejo. Tela, ¿eh? Pero ¿cómo lo descubrieron? Pues resulta que unieron a ambos ratones, y una vez que el sistema circulatorio del ratón joven se uniera al ratón viejo, este empezó a experimentar un rejuvenecimiento en la musculatura y el cerebro. Y los resultados fueron tan sorprendentes, que los científicos no ven la hora de empezar las pruebas clínicas con humanos. Flipa, ¿eh? En el siguiente puesto, tenemos un experimento realizado a pacientes humanos, que es un poco desesperanzador. Se trata de un experimento que intentaba localizar el lugar exacto donde se genera el miedo en el cerebro. Para la prueba, se utilizó a un paciente que había tenido una lesión en la amígdala, y como consecuencia de eso, no sentía temor de nada. Sí, sí, súper valiente. Se le expuso a serpientes y arañas, se le llevó a mansiones embrujadas y vio una cantidad incontable de películas de terror, sin sentir ningún tipo de miedo, y se llegó a la conclusión de que la amígdala debía ser el lugar donde se produce el miedo. Sin embargo, dos años después, le hicieron inhalar dióxido de carbono, lo que produce una sensación de asfixia, y la paciente tuvo un ataque de pánico, al igual que los demás sujetos de la prueba. Esto reveló que el miedo es una emoción universal, que no solo se produce en la amígdala. Y pasamos del miedo a la pura maldad, con el experimento que se lleva el cuarto puesto. Nos referimos al test que Stanley Migram realizó en 1961. El experimento era sencillo, se ordenaba a una persona que le aplicara una serie de cargas eléctricas a otra persona en la habitación contigua. Estas iban desde los 15 voltios hasta los fatales 450. A través de la pared, los sujetos podían escuchar la reacción de la persona que recibía las descargas, aunque claro, no era real. Pues bien, mientras el voltaje incrementaba, la persona de la otra habitación gritaría, golpearía la pared y pediría clemencia, y luego de un tiempo, se mantendría un completo silencio. Y ojo, la persona que administraba la carga, no sería coaccionado ni amenazado a hacerlo. Simplemente se le pedía que administrarse la carga un máximo de cuatro veces. ¿Y qué pasó con los resultados? Pues bien, un 65% de las personas continuó administrando las cargas hasta la aparente muerte de la persona de la habitación contigua. En resumen, el experimento de Milgram representa uno de los experimentos de la psicología social de mayor interés a la criminología, a la hora de demostrar la fragilidad de los valores humanos ante la obediencia ciega a la autoridad. Y sus resultados demostraron que personas ordinarias, ante la orden de una figura con apenas un poco de autoridad, son capaces de actuar con crueldad. De esta manera, la criminología ha logrado entender cómo algunos criminales que han cometido salvajes, genocidios y ataques terroristas, han desarrollado un nivel muy alto de obediencia a lo que ellos consideran autoridad. Y nada curioso, vamos a empezar con el top 3. Y empezando este top 3, tenemos un experimento con cuervos. Este experimento se realizó en Seattle, donde los investigadores usarían máscaras de cavernícolas para atrapar y molestar a siete cuervos y máscaras del político Dick Cheney para tratarlos bien. Y los resultados nos demuestran que los cuervos tienen una gran memoria, que puede distinguir a los humanos por sus rostros y, sobre todo, son bastante rencorosos. Y es que, hasta dos tercios de los cuervos en el área del experimento, empezaron a atacar a cualquier persona que usara la máscara de cavernícola. Y ojo, con el paso del tiempo, este comportamiento no desapareció, sino que, pasados dos años, la máscara del hombre de las cavernas despertaba miedo entre los cuervos. Y aún más, 47 de 53 cuervos amenazaron a los investigadores. Muchos más que los siete cuervos capturados inicialmente. Y bueno, seguimos con un experimento muy interesante, que podría llegar a salvar vidas, pero que es muy, pero que muy aterrador. Y es que estamos hablando de reanimar tejido muerto, corazones para ser más específicos. Así, investigadores en California lograron trasplantar exitosamente corazones muertos, que ya no latían, y lo hicieron a babuinos. Y aunque eventualmente todos los babuinos murieron, los resultados nos indican, que si avanzamos en esa área, podríamos eventualmente trasplantar exitosamente corazones inertes a humanos. ¿Tela no? Y llegamos al experimento más espeluznante de esta lista, y uno que quizás hayas visto ya por internet. Se trata de este pequeño amiguito, que internet bautizó como Irmaus, o ratón oreja. El ratón en cuestión, fue el sujeto de experimentación de Charles Vacanti, que utilizó células cartilaginosas de una vaca para moldear una oreja humana, que luego injertó en un ratón nude que carece de sistema inmunológico. Pues bien, una vez realizado el injerto, los vasos sanguíneos del ratón empezaron a nutrir a la oreja. Y pronto, la oreja era lo suficientemente sólida para mantenerse por sí sola, y así aterrar a cualquiera que la vea. Y esto, aunque pueda parecer tétrico, ha abierto nuevas vías a los trasplantes. Jilin Cao, investigador del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, afirmó que, en el futuro, estaremos en condiciones de tomar una pieza muy pequeña del tejido de un paciente y ampliarla en un cultivo in vitro, hasta lograr muchas células y ponerlas en un polímero absorbible, que es una estructura parecida a una fábrica, para así lograr cualquier forma, como la de una oreja o una nariz. Y bueno, esto es todo por hoy. Cuéntame en los comentarios qué te han parecido todos estos experimentos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, dale a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos, que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.